bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal mi nombre es diana sosa y hoy vamos a hacer un vídeo super cool que estoy muy emocionada vamos a estar yendo a una trip shop mejor conocida en guatemala como una vaca bueno si no saben lo que es porque no sé otro nombre para ella es una tienda donde tú vas a dejar toda tu ropa que ya no usas pero aquí en los estados unidos o en todos los países creo que mucha gente dona ropa que si puede usarla o podemos hacer unos cambios ahí para convertirla en un look entonces estoy muy emocionada para ver esto porque yo sé que esto es algo que ustedes también pueden hacer y todos vamos a hacer y podemos sacar un outfit súper súper curso quédense conmigo vamos a ir a las tiendas y vamos a estar escogiendo cosas que en nuestra opinión pueden tienen potencial para hacer un outfit súper cool entonces quédense conmigo vamos a transformar unas cosas increíbles les explico un poco escogí estas dos amigas porque ellas ya son diseñadoras y tienen un buen ojo para todas estas cosas pensé que sería buena idea ponerle un buen ojo a esta ropa para hacer un outfit súper 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 cool y vamos a estar creando nuestros propios outfits entonces los invito a ustedes que ustedes también vayan a su paja local compren cosas que de verdad se miren como que puedes convertir un outfit y cuando lo hayan hecho me mandan una foto porque yo sé que ustedes tienen los ojos correctos para hacer esas cosas ya me recogieron mis amigas y estamos en camino entonces anybody speaks Spanish aquí tenemos a una de mis amigas se llama Elizabeth y después tenemos a Solé ahí y Dasha todos estas son bueno la verdad que ella también también es profesional comprando nuestras cosas pero yo no así que yo creo que ellas me van a estar enseñando a mí ya llegamos ok ya llegamos ok ok todo aquí está como a colores entonces va a ser como muy muy fácil de encontrar las cosas vamos a encontrar como un whole outfit como has ido a otras otras cosas? aunque aunque tengo la mayor colección de pantalones esta es un poco feo ok así que mi mayor técnica de pantalones es que yo busco para muy buenas fabricas y como si lo busco todo y cuando veo una buena fabrica entonces lo busco y lo busco ok Lo que cada vez diré es que cuando ella viene a la vaca lo único que busca es como buena tela y cuando mira buena tela busca lo que es No, I like that shit And then it needs a tie No, I would turn it into a tie in the middle and leave the sleeves It's like a princess en la Basha, do you understand anything they're saying on the radio? I wasn't listening, but I'll listen next time Ok, creo que esto es más difícil de lo que se imaginan, pero Dasha encontró este vestido Yo creo que el color le va muy bien a ella y lo único que he encontrado yo es este suerter y ni siquiera sé que si me encanta o no Y cuesta 20 dólares 20 dólares, no sé Ok, yo tomé unas fotos de Instagram Para ver como que quería I think it could fit you No, you think it'll fit me Yeah, that's super cute We'll try, we'll try Ok, miren lo que acabo de encontrar Hay un montón de cosas Obviamente algunas fotos como esa no es original Pero esa sí Ok, encontramos, bueno, encontré solo tres cosas Dasha encontró dos I know Chloe, how many things did you find? I got, ok, first of all I got a record Barbra Streisand for my fellow Jews out there I got a yellow skirt, a bra, another bra Are you getting the jacket I found? A jacket that she found me, another jacket So that's like, what's math? Like five things? And then you, how many things did you got? I got two things, I got a Carly Simon record And a Har record What? Wait, you found that here Yo encontré esta cartera Y esta cartera Que son super lindas Y una camisa así grande Como para usar de vestido Ok, la camisa cuesta $7.99 No está mal Una cartera cuesta $4 y la otra $3 ¿Puedo pagar con tarjeta o solo con car? $18.16 Uh, wow Ok Gracias Ya, terminamos Y ahora estan comprando 6 con 3 cosas Por que no se estan jugando That was overwhelming Oh my God Ok, la verdad es que fue una experiencia un poquito loca Espero que con la blusa que compre Bueno no es blusa, es camisa hombre pero la voy a convertir en un vestido y espero que salga un cute outfit. Quiero ir a otro. No es ese. Me gusta ese. Me iba a tomar leche hace unos días. Dejé en mi cuenta de Instagram que iba a dejar de tomar leche. Simplemente porque aquí en Estados Unidos, muchas de las vaquitas que usan para ordeñar son abusadas. Y la verdad es que es un tema que yo creo que muchas veces lo escuchamos y escuchen, no pueden ir a mi tarina, aunque sea empezar por la leche. Porque yo sé que para nosotros es muy difícil dejar algo que llevas tomando toda tu vida. Me encantó la idea, me encantó la idea de todo esto. Bueno, ayer yo compré dos carteras y una camisa, ¿qué es esta? Una camisa blanca de botones, larga. Y porque tenía una visión de hacer como un streetwear con esto, pero, o sea, puedes hacerlo como un streetwear o también puedes hacerlo como algo fancy. Tengo esta carterita aquí que me costó 4 dólares. O sea, ahorita están súper de moda estas carteritas pequeñas y las puedes usar solo como para algo así. Me ha parecido súper cute y el material es como algo así, no sé cómo describirlo, pero me encantó, me encantó The Snake Print y todo. No es de ninguna marca específicamente, no sé qué. No sé, yo creo que es una marca y todo. O sea, pero adentro no tiene cipres ni nada, es algo como un paracasoal. ¿Ven? Me pareció súper cute porque es de un material así como... ¿Ven? Y esto es duro, me pareció súper linda, también la puedes usar. Bueno, yo no la usaría así, yo creo que solo la usaría así porque esas carteritas, no sé, o sea, miren qué raro son, miren esto. Obviamente no, esas voy como llevar a mano, no sé, esas también están muy de moda. Incluso yo anoche usé esta con un pantalón flojo con una blusa negra y la carterita y unos zapatos beige. Y me encantó como se miraba, súper cute. Me gustó mucho como este estilo muy streetwear. Oh my god, no sé si se recuerdan, pero nosotros vimos esta cartera en la thrift shop ayer y miren, miren qué linda se ve. Bueno mis amores, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí una vez más conmigo y gracias por enseñarme tanto amor y tanto apoyo. Lo aprecio un montón y si todavía no se han suscrito a mi canal, vayan ahí abajito, se suscriben, encienden la campanita y no se pierdan ni un video porque voy a estar súper súper constante en YouTube. Yo sé que estas semanas no he estado constante así que no voy a decir nada más, solo suscríbanse y van a estar viendo todos mis videos. También les quiero decir que si hacen o crean su propio outfit, quiero que me manden fotos a mi DM y las voy a estar viendo y les voy a decir qué me parecen porque estoy demasiado emocionada para esto. Y los quiero un montón, vayan, síguenme en Instagram, aquí les dejo mi Instagram. Aquí. Y los veo hasta la próxima, los quiero un montón, chao.